En cierta forma, yo lo que veo es que tú tienes como un problemita con mis producciones musicales. Como que hay un guiri guiri. Tú no cantas mis canciones, no bailas mis canciones, tú no promueves mis canciones, tú no compartes mis canciones en tus redes sociales. ¿Cuál es el trover? ¿Cuál es el troglodismo que hay? Con relación a Sirimio. Dale pues ya. ¿Cómo voy a hacer la compadre? Esa es la aparición Marisol Valdés. ¡Ay, Marisol! ¡Ay, Marisol! ¡Ay, Marisol! ¡Ay, Marisol! ¡Oh, Marisol! ¡Hello, hello! ¡Capiche! ¿Come, come, come, come? ¡Capiche! Marisol Valdés, capiche. ¿Cómo? ¡Eh, apareció Marisol Valdés! ¡Ey, señores, señores! ¡Señores! ¡Se Disney que estamos en vivo por YouTube, eh! No no, 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 eh. Por ahí por YouTube estamos en Alberto Díaz Multimedios en vivo y directo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Mándale un saludito a Marisol! no estaba muerta estaba de parranda y Marisol no estaba muerta estaba de parranda Marisol no estaba muerta estaba de parranda hay más modos hay más modos este nuestra compañera Rosario no está acá con nosotros hoy porque se le falleció su tía y lo sentimos mucho y esperamos que la otra semana ya esté con nosotros bueno ya lo escuché en la ventana la compañera Rosario Lara que es una mujer de los 15 apellidos Victoriano, Lara, Portillo etc ella no está con nosotros hoy en vivo acá porque a Rosario le falleció su tía ¿verdad? y ella está en ese proceso está en ese proceso de manera que de excusen a Rosario Lara que está ahí conectada pero no está aquí con nosotros presente ¿eh? ¿qué dices? ¿qué tú dices? así es ahí está Nero Luisa Sánchez ahí está Yane Almonchi ahí está Juliana Holguín oye cómo suena eso Juliana Holguín ¿qué dice Marisol? ¿eh? 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 Juliana Holguín hay más modos Juliana Holguín ¿eh? Juliana y Marisol son de aquí de la zona ¿eh? son de la zona y tienen aceite ¿eh? ¿eh? Marisol tiene aceite y Juliana también tienen aceite ¿eh? ¿qué tú dices eso? ay no ya no tienen aceite sí ya tienen aceite Juliana tiene aceite la que tiene mucho aceite es Minerva que se ha desaparecido jajajaja ahí hay modos Minerva cogió para el viejo oriente por allá ¿eh? debe estar en Italia en Italia usted debe estar por allá por Arabia con esos muchachitos jajajaja ay my mother esos muchachitos jovencitos de 7 años usan unas metralletas K47 ¿eh? allá está Minerva bregando con esos muchachos dice Marisol que ya tiene aceite de oliva oh del clásico my mother muy finoli muy finoli ay my mother Marisol ay concho de caramba ¿eh? ¿eh? voy a entrenar una voy a entrenar una una canción nueva aquí para que ustedes me leen su apreciación ¿eh? ¿si o no? ¿eh? así oye voy opinen opinen por favor ¿eh? oigan la canción y opinen ¿eh? Marisol y Juliana deben opinar ¿cómo? ¿qué piensan de esta canción? ¿ok? así que ahí les va al mundo días y sensación de esta canción y ¿no? Si no tendría respuesta, no tengo un peligro de ir. Si yo, en mi corazón, cuando me veo fuertes batidos, que no encuentro la razón, si yo lo tengo de ti. Por fin, los impresios leionías han perdido por ti. Por fin, mujer de miedo se te brille como un poco, al beso sobre el grito de sus pies. Y como chica, mi amor, me padeces, al ser el amor, me padeces. Por fin, me pide, me pide como un poco, entre los hombres, en tus pies. Y como chica, mi amor, me padeces, al ser el amor, me padeces. Y como kyla y santство no sepa. Y como chica, mi amor, me padeces. Y como si посchi, me pide como un poco. No sabía si no perdí la respuesta contigo de ti. Siento en mi corazón cuando te veo fuertes ardidos y encuentro una razón sin sufrido de ti. Siento en mi corazón cuando te veo fuertes ardidos y encuentro una razón sin sufrido de ti. Siento en mi corazón cuando te veo fuertes ardidos y encuentro una razón sin sufrido de ti. Siento en mi corazón cuando te veo fuertes ardidos y encuentro una razón sin sufrido de ti. Siento en mi corazón cuando te veo fuertes ardidos y encuentro una razón sin sufrido de ti. Siento en mi corazón cuando te veo fuertes ardidos y encuentro una razón sin sufrido de ti. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a tu gelapid! ¡Vamos a tu gelapid!